Y ahora yo quiero que vengamos a Occidente, que vengamos a Latinoamérica, que escuchemos en español algo que potencie a través de la oración y la veneración a Dios, a nuestro Jesús. Hay un tema que se llama Abre Caminos. Abre Caminos. Y que cuando vamos a Guatemala, a Chivoc, a esa comunidad indígena que dirige el proyecto del Dr. Marc Arellano, los niños, todos cantan esta canción de amor a Dios, a Jesús. Mantén tus ojos cerrados, tu corazón conectado y escúchala. Súbela al volumen. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Siente la gratitud, como se eleva en tu corazón. Permite que la dicha de Dios, la esperanza, la salud perfecta vuelvan a ti y recobra esa energía que está desde tu corazón. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Brindaloso, abres camino Cumples promesas, luces y nieblas Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y nieblas Y Dios, así eres tú Jesús, tú eres el que eres Jesús, tú eres el que eres Dios, todos somos Dios, somos partículas de Dios Hechas materia, hechas energía Ese es el Dios de amor Es el Dios que nunca está pensando en castigos Es el Dios que simplemente nos ayuda a levantarnos una y otra vez Es el Dios de amor que nos protege, que nos cobija Es el Dios al que debemos invitar en nuestro corazón Para que un corazón lleno de amor Signifique un sistema nervioso Totalmente sereno, tranquilo Equilibrado y en paz Y por lo tanto un sistema inmunitario, inmunológico Totalmente fortificado Porque es desde el miedo Desde la ausencia de amor Donde perdemos ese escudo invisible de protección Que nos permite enfermarnos Que nos saca de equilibrio, de armonía Quien como Dios, solamente tú Señor Dios es amor Hágase el milagro Inhalamos y exhalamos con suavidad Inhalamos a través de la nariz Enhalamos a través de la nariz Gracias.